Buenos días, ya estamos en el Mirador Social como cada día a esta hora de la mañana y retomamos un guante que lanzamos ayer a una de nuestras invitadas que tuvo la deferencia de venir a vernos acompañando en este caso a un autor, a un escritor que presenta su libro esta semana porque recordamos que hoy ya sí es el día del libro aunque estamos haciendo homenaje durante toda la semana, 23 de abril y se celebra por un temita que ahora lo vamos a comentar, pero antes, buenos días Anabel. Buenos días Enrique, un día maravilloso, comenzaba con lluvia pero parece que se está arreglando un poco para disfrutar de esta jornada dedicada a la literatura y es verdad porque tenemos una invitada que ayer nos quedamos con muchísimas ganas de escuchar, de oír más porque hay un amplio programa de actividades preparado para esta semana. Un acto, una semana que ha comenzado ya pues ayer, hoy y que va a continuar hasta el próximo domingo pero recordemos que no solamente hay que leer en estos días, que la literatura está abierta a todas las edades, a todos los públicos, todos los días del año y como bien dice nuestra invitada hay mucho trabajo detrás de un libro y detrás de cada obra. Palma Medina, gracias por estar de nuevo con nosotros otra vez, ayer viniste muy bien acompañada por Luis Rodríguez con esa investigación cerrada, ese ex policía que sigue siéndolo como bien comentábamos y que ha escrito una obra como él muchísimos, ¿verdad? Pues sí, aquí en Cádiz tenemos un elenco ara grandísimo de autores afortunadamente. Nos encontramos además ayer en el pasillo que estaba con los compañeros, con la compañera concretamente Manoli Lemos, Jesús Maeso, que prologaba el libro precisamente que presentabais ayer aquí en el plató y que será la presentación oficial mañana, día 25. Mañana no, el jueves, mañana tenemos otra cosita también, es que tenemos la semana completa. Hoy es el día del libro, ¿por qué se decide precisamente que sea 23 de abril? Bueno, parece ser que circulan por ahí informaciones que coincidieron en su muerte dos grandes autores de la historia de la literatura, Shakespeare y Cervantes. Aunque hay que decir que, bueno, ni uno falleció el 23 ni el otro tampoco, porque Cervantes parece ser que murió el día 22, eso sí, fue enterrado el día 23, y Shakespeare sí que murió el día 23, pero en el calendario juliano, que no es el mismo que el que se utilizaba entonces en el siglo de oro aquí en España. Así que no coincidieron en el día de su muerte, pero da igual, sirve para que el 23 de abril sea elegido el día del libro. Está bien, ¿no? Shakespeare y Cervantes pueden ser dos de los más importantes, autores más importantes de la historia de la literatura. Efectivamente. Bueno, también hay que recordar que es el día de San Jordi, y que en Cataluña pues hay la tradición de regalarle a las señoras una flor, un clavel, y a los hombres se les regalaba un libro, yo creo que hoy se les puede regalar también el libro a las mujeres. Y la flor al hombre, efectivamente. Supongo que es una tradición muy antigua, que bueno, se sigue manteniendo, de hecho las librerías hoy creo que todas cuando vas a comprar un libro te regalan una flor, intentando mantener esa tradición, que bueno, a mí me parece muy bonito. Si es un motivo para comprar libros, pues magnífico. Lo dice una editora y escritora, o sea que en este caso. Bueno, Palma, nos quedamos con ganas ayer, como bien adelantaba Anabel, en saber más sobre las actividades que habéis organizado para esta semana, que coincide con el Día Internacional del Libro, que es hoy. Tenemos algunos de los carteles que estáis haciendo circular por redes sociales y algunos lugares físicamente, para precisamente, bueno, anunciar esos eventos. ¿Te parece que vemos el primero, Palma? Venga, perfecto. Bueno, pues ahí está. El primero es una felicitación, ¿no? Sí, sí, esto es bueno, con el cartel que he hecho este año para felicitar desde la editorial en las redes sociales, concretamente, bueno, yo funciono con Facebook y con Instagram, y bueno, hecho hay una especie de collage de las obras que tenemos editadas hasta ahora, y hay un poquito de todo, como podéis ver, hay narrativa, hay ensayo, hay libros didácticos, hay cuentos infantiles, novelas, y bueno, y ahí están, pues, los autores que forman parte ahora mismo de la editorial. Hay algunos de ellos que van a repetir, van a sacar libros a final de año. Y bueno, algunos de ellos han estado aquí en el plató, ¿eh? Sí, sí, la gran mayoría. Que se han ido a las portadas de los libros, sí, sí. Lo cual agradecemos siempre la colaboración por parte de él, Ani. La gran mayoría. Y bueno, aparte de este collage, lo que sí he puesto como texto, ¿no? Que felicito el día del libro, he puesto a todos los que aman el libro y los que hacen posible que el libro cobre vida, porque cuando compramos un libro físicamente en la librería, muchas veces la gente se queja del precio del libro en papel, que sí que es verdad que muchas veces es elevado, ¿no? Pero no se sabe, yo lo digo en todas las presentaciones, el trabajo que hay detrás de ese libro físico, de ese libro en papel, esto es una cadena que empieza con el autor, termina con el lector, pero entre medio hay una gran cantidad de profesionales que trabajan el libro, ¿no? Desde, bueno, la figura del agente literario, que hoy en día cada vez cobra más popularidad, el editor, los diseñadores gráficos que trabajan con las editoriales, ilustradores, las personas que trabajan en la imprenta, que también en la editorial no seríamos nadie, ¿no? Sin la imprenta y, bueno, por supuesto, las librerías y como último eslabón, que es el lector, no tendría sentido, ¿no? Que no tuviéramos a los lectores, que son los que al fin y al cabo, pues, compran los libros, nos dan su opinión y siguen manteniendo vivo el libro. Bueno, Palma, tú eres una escritora experimentada y a tus manos llegan muchísimas obras, de las cuales también hay que hacer una criba, ¿no? Tenemos muchísimas obras, muchísimos libros en las librerías, pero yo siempre digo lo mismo, hay que saber elegir qué vamos a leer. Pues sí, con respecto a eso que comentas, yo creo que lo he comentado en este plató y en otros ámbitos, que efectivamente a las editoriales, aunque sean editoriales pequeñitas y locales como es la nuestra, nos llegan muchísimos manuscritos al año, ¿vale? O sea, no sé si es una moda, pero ahora parece ser que todo el mundo escribe, pero claro, lógicamente no todo tiene la calidad literaria para ser publicado, para eso está precisamente la editorial, ¿no? Para hacer una especie de filtro o para ser también honesto con el autor. Es verdad que a mí me han llegado manuscritos magníficos, pero han sido cosas que yo he creído que no van a tener en el mercado editorial actual, van a tener salida. Entonces no puedes tampoco engañar al autor ni jugar con sus ilusiones porque tú sacas un libro a la calle y luego no se vende. Por ejemplo, a mí me llegó algo magnífico que era un ensayo filosófico. Pero claro, los tiempos que corren, que la gente joven cada vez lee menos, que nos quejamos de que no hay lectores, ¿cómo vamos a poner a la venta un ensayo filosófico que era algo totalmente minoritario, complejo? Y era una obra magnífica, pero me dio mucha pena tener que decir que no, porque yo no podía engañar al autor. Entonces, pues bueno, pues hay que hacer eso. Me da mucha pena, pero hay que hacer esa especie de filtro, ¿no? También hay que estar un poco a las corrientes literarias. Lo que hablábamos ayer, ahora está de moda la novela negra. Ahora parece que todo el mundo quiere escribir y todo lo que se publica es novela negra. Bueno, pues son modas que hay, que te pueden gustar más o menos, pero que tienes que asesorar también al autor de decir, mira, esto que tú estás escribiendo ahora mismo, esto yo no veo que ahora editorialmente esto se vaya a vender o se vaya a vender bien. Entonces, pues bueno, yo siempre apuesto por el autor novel, que quizás no tiene cabida en las grandes editoriales, eso sería otro tema, debate, eso daría para otro programa, ¿no? Y que, bueno, se ven con las puertas cerradas de las grandes editoriales, de los grandes agentes literarios que funcionan en España ahora mismo. Y entonces, bueno, yo creo que las editoriales que estamos trabajando ahora mismo en Cádiz, estamos dando la oportunidad a los autores locales y autores noveles, como Luis, que estuvo ayer aquí, que era su ópera prima, como él dijo, pero que vemos los editores que puede tener luz, que puede tener salida a la hora de venderlo, claro, lógicamente. Bueno, estamos en el Día Internacional del Libro. La primera de las cuestiones que hemos abordado, por tanto, es, bueno, eso que cae en nuestras manos. El libro, que tiene un proceso de cocina y que hay que valorar también, por descontado, el autor, el lector que lo adquiere, pero esa serie de profesionales que están en torno a eso que tenemos en nuestras manos físicamente, al libro. El agente literario, editor, la persona que diseña una portada también, parece una tontería, pero tiene que ser llamativa, tiene que seducir, en este caso, al lector a adquirir el libro, ¿no? En torno a esa historia, ¿no, Palma? También es algo que hay que cuidar. Yo lo he dicho antes, fuera de cámara, que yo con el equipo que trabajo, yo sin, por ejemplo, sin mi diseñador gráfico, pues no podría sacar adelante los manuscritos. Muchas veces, por ejemplo, es gracioso, ¿no? Esto lo cuento como anécdota, llega el autor con su manuscrito y él tiene una idea de portada y a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con el argumento del libro. O es una portada muy poco llamativa, que como tú bien has dicho, cuando un lector va a una librería, pues lo primero que te fijas, vivimos en el mundo de la imagen, es en la portada y en el título es lo que te llama la atención. Ya luego coges el libro, le das la vuelta, puedes mirarla si no, si te puede interesar o no, pero de entrada la portada te tiene que llamar la atención. Entonces ha habido portadas, pues, o muy tristes o que no decían nada y yo le he dicho, mira, yo siento echarte abajo la ilusión que a lo mejor te pueda hacer esta foto, pero yo creo que esto no va a llamar la atención puesto en una librería. Yo voy a hablar con el diseñador gráfico, vamos a trabajar y vamos a hacer varios bocetos en base a la idea que tú tienes, a ver qué resultado, y lógicamente luego hemos tenido unos resultados espectaculares de portadas, pues muy, muy llamativas, que han ido además en consonancia con el argumento del libro. Entonces, por eso te digo, luego yo, por ejemplo, con la imprenta llevo trabajando muchos años también con la misma imprenta, tengo ya con el comercial una confianza total, él me asesora, por ejemplo, sobre el formato, sobre el tipo de papel, pues son cosas que se agradecen, formamos entre todos un equipo. El título también es importante, Palma, te habrá llegado obras que a lo mejor el título no cuaja del todo, ¿no? Y le han tenido que dar la vuelta. Sí, sí, de hecho, ha pasado en los últimos títulos que hemos tenido, sobre todo de novela, pues el autor venía con un título que yo decía, sí, vale, está muy bien, pero es que el lector no va a identificar esto con la idea que queremos vender. Y entonces, pues bueno, a algunos me ha costado un poco más de trabajo convencerle que a otros, pero hemos dado con un título, entre todos, como digo, que formamos un equipo con un título también atractivo y que al lector le llame la atención cuando vaya a la librería, lógicamente. Oye, y que ligue la trama también con el mismo, es decir, en definitiva somos esclavos de ese título. Claro, claro. Y un poco también hay que ser un poco transgresor. Yo en ese sentido tenemos ahí un título que se llama Jaquea Franco, que estuvo también aquí José María García León, que ha sido profesor universitario. Y bueno, tienes que ser un título que un poco, que llame la atención, que incluso que te choque, para el simple hecho de que el lector en la librería coja el libro y se interese por él. Este en concreto era uno de los libros que tenía otro título, completamente diferente, que no decía nada. No lo vamos a desvelar. Claro, no, yo cuando me llegó, claro, luego cuando te lees el libro, tenía todo el sentido del mundo, pero claro, yo cuando me llegó el manuscrito, que no me lo había leído, yo dije, bueno, ¿de qué va? José María es un encanto, lo entendió perfectamente y estuvimos ahí barajando. Le dije, un título que sea transgresor, que llame la atención, que aunque te eche y ríe, y escogimos lo de Jaquea Franco y la verdad que es una novela que ha funcionado de maravilla. Palma, hoy ha comenzado también un acto interesante al cual vas a ir inmediatamente cuando salgas de aquí. Cuéntanos un poquito qué está sucediendo hoy en la ciudad. También recordar que hay descuentos en las librerías. Sí, hoy hay el 10%, hay que aprovechar ese libro que tenemos ahí, qué queremos comprar desde hace tiempo, lo que yo decía antes, que a lo mejor nos parece un poquito elevado el precio, pues hoy hay un 10% y hay que aprovechar. Pues sí, bueno, le mando desde aquí un saludo a Yolanda Vallejo, que estará esperándome en la biblioteca Celestino Mutis a través de ese plan lector municipal que está funcionando de maravilla y que le está dando una vida a las bibliotecas municipales de la ciudad. Pues hay hoy una lectura continuada a lo largo de toda la mañana. Este año en concreto la obra de Pilar Pasamar, que nos abandonó hace muy poquito. Y bueno, pues quien quiera se acerca, lee, y creo que dura hasta las 2 de la tarde, así que ahora de aquí me iré para allá, pues para contribuir también un poquito con el plan lector. Vamos a ver otro de los carteles que nos han llegado al respecto de esta semana, en torno al Día Internacional del Libro. Ahí lo tenemos. Mucho más que una presentación. Bueno, esto es de dos grandes amigas, una de ellas, Sonia Brunard, estuvo aquí cuatro años en esta casa, en la tertulia literaria que teníamos. Y bueno, pues mañana junto con otra escritora, con Merche, pues presentan este libro. Este libro ya se presentó en San Fernando, porque ellas viven allí. Y entonces, pues bueno, va a ser en el Pai Pai, mañana a las 8. Hay también invitada, pues mucha gente del mundo cultural de aquí. Leemos y colaboramos con ella, pues Belén Peralta, esto yo, Isabel Maneiro, que es periodista, que estuvo también cuatro años aquí en la tertulia literaria. Y bueno, pues va a ver un poquito de todo. Las presentaciones de Sonia Brunard son, como dice, mucho más que una presentación. Hay música, hay muchísimas sorpresas, porque siempre también en la presentación de los libros se intenta unar otras cosas, ¿no? Como puede ser la música, como puede ser el teatro, y también se hace mucho más ameno. Así que ahí estaremos mañana también en el Pai Pai apoyando a la compañera. Y hacer partícipe a la gente, ¿no? Porque, claro, la gente que va a la presentación no se ha leído el libro todavía, hay que incitarlos a que se lea la hora y hacerlos. Claro, claro, se le dan fragmentos. Y bueno, además, ellas dan muchísima opción en que cualquiera del público que quiera subir a decir algo, a leer, pues lo puede hacer perfectamente. Oye, otra de las modas que existen en estos últimos años para acompañar, para arropar, para vestir una novela, un libro de cualquier género, es el videobook. Sí, o el book trailer que se dice también. ¿Qué te parece a ti eso como editora? ¿Crees que ayuda, Palma? Pues mira, a ver, yo es que no soy partidaria para nada de las nuevas tecnologías. Ayer Anabel y yo estuvimos hablando del Ibu, ¿te acuerdas? Que somos unas nostálgicas, que nos gusta el... El papel. El papel. Lo tenemos en el cajón metido él. Efectivamente, el olor del libro físico. Lo que pasa es que sí que es evidente que nos tenemos que adaptar a los nuevos cambios y que vinimos en la era de la imagen, como he dicho antes, y de las nuevas tecnologías. Y, lógicamente, lo que alcanza un book trailer, que se puede subir a cualquier red social, a YouTube, tal, pues, claro, pues, lógicamente, hace que publicite al libro de otra manera. Yo, de hecho, tengo un book trailer casero, aquí creo que lo estoy diciendo por primera vez, de mi primera novela publicada, La Paloma Arida, pues, no sé, me dio por hacer un book trailer. Ya te digo, salió una cosa terrible, porque lo del diseño gráfico, como he dicho, no es lo mío. Pero, bueno, en aquel momento me hizo muchísima ilusión. Anda por ahí, por las redes sociales. Y, mira, la verdad es que muchísima gente, por ejemplo, de Latinoamérica, que les encantan los autores españoles y tal, pues, me escribieron y me felicitaron y se interesaron por la novela. Ahora, pues, bueno, pues, tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías y es una manera de alcanzar a gente que está muy lejos, como, por ejemplo, son los lectores de Latinoamérica. Bueno, se le pone también un incentivo, ¿no? Ese vídeo con esa música que se le puede poner. Claro, claro. Quizás una locución, una fotografía, te ilustran a priori lo que va a ser la lectura del libro. Claro, claro, y te lo hace, pues, muchísimo más atractivo por si alguien no tiene idea o le da pereza leer lo que es la sinosis y tal. Te digo, nos tenemos que adaptar. Yo tuve ahí esa aventurilla, no lo he vuelto a hacer, ninguno de mis autores me lo han propuesto, pero, bueno, estoy abierta a las nuevas tecnologías, lógicamente. Bueno, acomodándonos, ¿no? A esta era audiovisual y, sobre todo, en redes sociales. Claro. El cuerpo humano está habituado ahora a esto. Vemos más acciones de esta semana que están publicitadas en vuestras redes sociales y que podemos encontrar. Mira, esto, precisamente, es para hoy martes. Para hoy, sí. Hoy tenemos en La Lectora, que es una librería-cafetería que está en la calle Ancha, bueno, pues, un acto muy bonito que llevamos con Loli, que es su propietaria. Llevamos, la verdad, que un par de meses trabajando en ello porque queríamos hacer un homenaje el día del libro y queríamos, pues, hacer algo, pues, muy completo, ¿no? Tenemos ahí a las tres editoriales que vamos a estar hoy representadas, que, casualmente, en Cádiz, las editoras casi todos somos chicas. Está Ana Maggi, Rosario Troncoso y yo. Hay también otras editoriales, lógicamente. Vamos a estar nosotras tres. Hemos invitado, pues, a Belén Peralta, a Eduardo Formanti, que es escritor de Ediciones Maggi, y a Francisco Chaparro, que ha estado también en esta casa muchísimas veces. Decir que le tengo un cariño especial porque, aparte de Amigos, fue el primer autor al que yo le edité. Y hemos hecho algo que os he comentado también antes que queríamos hacer, que es la visibilidad del teatro en los actos literarios. Nos encanta llegar a este punto porque es verdad que es algo que, primero, el género está un poco denostado, ¿no?, a pesar de que luego tiene la visibilidad del escenario en el teatro, que es la dramaturgia, y luego, por otro lado, que se hacen pocas lecturas dramatizadas con siempre lo goloso y lo visual y lo entretenido que es. Y se publica muy poco teatro y se venden muy pocos libros de teatro. Es una lucha que ahora tenemos los dramaturgos de aquí, de Cádiz, que también hay unos cuantos, y que, efectivamente, lo que echamos de menos es que en un acto literario, por ejemplo, en el acto de hoy, ¿no?, pues, va a haber poesía, va a haber narrativa, pues, con novela, con relato, y, sin embargo, el teatro, que parte de un texto literario y que es un género literario, no se hace nunca. Y mira que se dice que la poesía está denostada, que está en desuso, que es minoritaria, que es elitista. Yo creo que es mucho más el teatro. Está muchísimo más denostado. La poesía en los últimos tiempos ha ido recobrando el sitio que le pertenece. Y estamos intentando, desde la mesa del teatro, en conjunto con la mesa de la literatura, pues, que el teatro tenga visibilidad en todos los actos literarios que haya en la ciudad, ya sean públicos o privados. Entonces, hoy, en la lectora, hemos invitado a Desiree Ortega, que es dramaturga, que es actriz, para que haga una lectura dramatizada, porque consideramos que estamos hoy festejando el Día del Libro y que el teatro forma parte del libro. Que luego no solamente es ir físicamente a un teatro, a un espacio físico, a ver una representación, sino que hay un autor que, en su día, escribió un texto literario y que le tenemos que dar visibilidad en actos como el de hoy, por ejemplo. Porque sería de la historia de la literatura sin Hamlet o Fuentomejuna, por poner dos obras. Efectivamente. O, bueno, García Lorca. O García Lorca, por supuesto, ¿no? O La Casa Bernarda Alba o Guillermo. Dramaturgos magníficos, efectivamente. Y ya te digo, y a lo mejor, pues, se conoce a Lorca, por decir a alguien, o a Shakespeare, en su faceta de cuando vas al teatro, pero, ¿cuánta gente ha leído realmente en el libro físico? Pues, es muy recomendable, ¿eh, Palma? De verdad. Y se disfruta muchísimo. Se disfruta la barbaridad. Y cuando luego vas al teatro y ves representar esa obra que tú previamente has leído, pues, ¿yo qué quieres que te diga? La disfruto el doble. Pasa con Chekhov también. Magnífico. Con el propio Cervantes y su rama dramatúrgica. Efectivamente. El retablo de las maravillas, o sea, es que tiene una cantidad de obras también para el teatro. En fin, el caso, que como bien dices, Palma, hay que levantar ese género. Y que aquí en Cádiz, además, tenemos a Juan García Larrondo, por poner un ejemplo, que es un gran dramaturgo, premiado a nivel nacional. O sea, que hay que como... Y creo que vosotras, ¿no? Vosotras, las editoras y los editores, tenéis también gran parte, en este caso, de responsabilidad. Yo estoy escribiendo también ahora teatro, efectivamente. Entonces, un poco ha sido, al introducirme yo ahora, también, ya no solamente como dramaturga, sino con la compañía de teatro, y el estar en contacto con los actores, he oído la voz de ellos reclamando precisamente eso, ¿no? El estar presentes, el hacer lecturas dramatizadas, en los actos literarios de la ciudad, que intentamos siempre que haya un poquito de todo, y que el teatro siempre queda como de lado. Entonces, por eso digo que el acto de esta tarde hemos intentado hacerlo lo más completo posible para festejar el libro, incluyendo todos los géneros literarios. Palma, ¿se nos queda algo en el tintero para esta semana? ¿Hay todavía más cositas? Se nos queda que el jueves presenta a Luis Rodríguez en el Hotel Las Cortes, su novela. Pues espera, que vamos a recordar el cartel, ya que estuvimos ayer hablando precisamente de investigación cerrada. Bueno, pues lo recordamos, Palma. Sí, pues efectivamente, el jueves a las siete y media de la tarde en el Hotel Las Cortes, Luis Rodríguez hará su primera presentación de esta novela que tuvimos ayer aquí. Y, bueno, está todo el mundo invitado y ya nos contará un poquito más en profundidad. Yo lo presento yo, yo siempre lo que hago es simplemente hablar un poquito del proceso de edición, de la parte que me toca, y él, pues, firmará ejemplares, atenderá a los lectores, resolverá dudas de cualquier persona que se acerque a conocerle y que quiera preguntarle cualquier cosa sobre la novela y allí estaremos encantados de atender a todo el mundo. Palma, ¿tenéis algún referente de otro tipo de ciudad que realice actividades como estas en las que os fijéis para todavía fomentar más esta semana dedicada al libro? ¿Tenéis cosas, asignaturas pendientes todavía? Yo creo que todas las ciudades están ahora mismo culturalmente funcionando bastante bien. En Andalucía me consta que muchísimo. Yo, claro, yo siempre tengo de referente Madrid, pero, claro, hablar de Madrid, estamos hablando de la capital, de una ciudad, pues, con unas posibilidades culturales en todos los sentidos grandísimas, ¿no? Están allí las grandes editoriales, hay grandes escritores, luego, cómo se fomenta también a nivel de iniciativa privada la cantidad de espacios culturales que hay, y, pues, claro, no lo podemos comparar, ¿no? Pero, bueno, pero yo creo que desde las pequeñas ciudades yo me siento terriblemente orgullosa de Cádiz desde que yo comencé y publiqué por primera vez a lo que hemos avanzado a día de hoy. Yo creo que podemos sentirnos más que orgullosos todo lo que estamos haciendo a nivel cultural. Yo siempre diré que no podremos conseguir que la gente lea más, que la gente joven quizás se interese más en la lectura y deje quizás a un lado todo lo que tienen a nivel audiovisual, pero que desde luego los que estamos trabajando por la cultura ahora mismo en Cádiz, yo me quedo con la conciencia tranquila que desde luego lo estamos intentando. Bueno, viene este fin de semana un artículo en prensa, en Diario de Cádiz, concretamente, en el que Alberto Romero, a quien, por cierto, le saludamos y felicitamos, narra cómo hubo una época en la que Cádiz, desde el ámbito teatral, le hacía, en este caso, sombra a la propia Madrid, finales del siglo XVII. Imagínate, sí, sí. Nada más que hay que coger los periódicos antiguos, yo que me documenté sobre el tema hace tiempo, y te dabas cuenta efectivamente de cómo Cádiz culturalmente tenía una vida magnífica. Con tres grandes teatros, uno de ópera, italiano, otro para la comedia francesa, y el de teatro, lo que sería el símil ahora al Gran Teatro Falla. Sí. Bueno, todo se andará. Bueno, oye, para ir terminando, Palma, una cosa que yo tengo especial interés en saber, porque, claro, hoy en día vivimos en una sociedad en la que somos un poco presos o esclavos de las etiquetas. ¿Qué importancia tiene un premio teatral desde el punto de vista del éxito o del bestseller? ¿Teatral o literario en general te refiero? Teatral y literario. Por ejemplo, todos conocemos el Planeta, el Premio Planeta. O sea, ¿es recomendable que alguien que escriba una novela, una obra de teatro, un ensayo o un libro de poesía, lo presente a un premio? ¿Es algo que no es significativo? ¿Qué opinión te mereces? De esto podríamos hacer también otro programa. Yo te voy a hablar desde mi experiencia personal, ¿vale? Yo quedé entre las diez finalistas en el año 2017 del Premio Planeta. A día de hoy esa obra todavía no se ha publicado. Estamos en 2019. Todo el mundo me pregunta. A mí a nivel personal, única y exclusivamente, me sirvió para darme cuenta de que una obra que había tardado cuatro años en escribirla había llegado a lo que yo considero en España o en literatura de habla hispana, porque el Premio Planeta tiene una repercusión no solamente en España, sino a nivel mundial. De hecho, se presentan escritores que escriben en español independientemente de la nacionalidad que tengan, porque está abierto a todo el mundo. La única condición es que la obra esté escrita en español. Pues me dio a mí el reconocimiento de decir esto que he tardado cuatro años en escribirlo no debe estar tan mal. Luego, a nivel ya profesional y a nivel como escritora, te metes en un bucle, que ya te digo que eso daría para otro programa, porque querés jugar en primera división, voy a poner este símil con el fútbol, es muy complicado. Hay ya muchos intereses, están ya los agentes literarios de por medio, estamos hablando del Grupo Planeta, que es el grupo más importante de habla hispana, y entonces, claro, quienes estamos acostumbrados a jugar en regional, te metes en una espiral un poco compleja, que ya te digo que ahora no hay tiempo ya para hablar de todo eso, si quiere venimos otro día y lo hablamos. Entonces, claro, yo me he llevado una gran decepción en ese sentido, porque tengo un libro ahí dos años ya que no lo puedo publicar, porque lo tiene ahora mismo un agente literario de Madrid, antes lo había tenido Planeta. Todo eso por haber estado entre los diez. Claro, claro, efectivamente, te vuelvo a repetir. Que por un lado, esta es la satisfacción de quedar entre los diez. La satisfacción única y exclusivamente personal, pero luego la satisfacción profesional es que yo voy, por ejemplo, a las librerías y me dicen, Palma, ha venido la gente preguntándome por la novela que quedó finalista, que ¿cuándo va a estar? Digo, es que yo no lo sé. Es que yo no lo sé, yo no te lo puedo decir. Porque yo tengo ahora mismo, a día de hoy, firmado un contrato con un agente literario de Madrid, con Edita Bundo, y bueno, un contrato en el que la novela ya, pues lógicamente, no es mía. Entonces, él está haciendo su trabajo, que es ofertarla a las grandes editoriales, con quienes ya trabajan los agentes literarios, y entonces yo ahora mismo no puedo disponer de esa novela. Claro, pues eso, pues como autor te frustra un poco. Entonces, yo, recomendárselo a alguien, si quiere, exclusivamente, darse a conocer, de decir, es bueno lo que he escrito, ahí tienes el reconocimiento. Luego, si quiere publicarla enseguida, quiere que la gente la lea, yo no se lo recomiendo a nadie. Por lo menos un concurso como Planeta. Quizás otro concurso literario más, a nivel más local, más pequeñitos y tal, conozco amigos míos escritores que han participado en ello, y que la satisfacción te puedo asegurar que ha sido más inmediata y más grande. Muy interesante, la verdad que sí. Y da para otro encuentro. Sí, sí, da para otro... Contamos contigo en otro programa porque es un tema muy interesante, además hay mucha gente que está escribiendo en este momento, preparándose, como decías Enrique, para presentar esos libros a concursos y hay que saber también la realidad, que la realidad literaria es compleja. Sí, muy compleja. Ya te digo, cuando cruzas una frontera, ahí tienes que saber muy bien y ser consciente de dónde te estás metiendo. Bueno, pues el Día del Libro que estamos celebrando con Palma Medina, escritora y editora, que nos ha relatado esa serie de actividades que hay en la ciudad en torno a la literatura, en todo su género, lo cual agradecemos, incluso el teatro, poesía, narrativa, novela, pero sobre todo teatro con esa lectura dramatizada, que hay que también poner el foco en ese género. Palma, muchas gracias, que ayer, si nos permite la expresión, te liamos, para venir, pues nos quedamos con ganas de saber más y seguro que nuestra audiencia lo va a agradecer. No, agradeceros a vosotros, me encanta que me liara y encantada, como siempre, de estar aquí. Gracias a ti. Bueno, Enrique, hacemos un paroncito para hablar de un tema también que interesa muchísimo a los ciudadanos, como es la vivienda, retomamos nuestra sección, vamos a hablar con la persona que jurídicamente lleva todos estos temas en Procasa, vamos a hablar del plan, primer plan de vivienda que se aprobaba precisamente en el último pleno municipal. Hacemos una pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!